Hola que tal amigos, aquí su amigo Víctor Almanzar y le estoy haciendo este video para invitarlos a seguir la página número 1 de Música Tropical Si, así como lo oye, la número 1, Tropical Bebo, aquí te encontrarás noticias, videos, estrenos, musicales, todo lo que tiene que ver con tus artistas tropicales en una sola página Tropical Bebo, ya ustedes saben, denle a seguir Tropical Bebo para que estén al tanto de todos sus artistas Tropical Bebo Si en verdad me aman, bésame delante de la gente Ellos no nos mantienen, solo nos hacen sufrir Bésame, haz de mis labios lo que quieras mi amor Bésame, haz de mis labios lo que quieras mi amor Ven que ya no aguanto esta ansiedad Vamos a la casa, apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz, cierra la ventana 張an, básame delante de la gente Transporte de tu vida Soy, soy. Soy Dios. Soy. Música Ellos no nos mantienen, solo los que hacen sufrir Bésame, hacerme esta vez lo que quieras mi amor Acércate un poquitito más, ven que ya lo hago con esta ansiedad Vamos a la casa, paguemos el fuego que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz, cierra la ventana, dale volumen al radio Que los vecinos están pendientes en todo lo que hacemos tú y yo Que los vecinos están frustrados, porque no son la fortuna de llegar Que los vecinos están frustrados, porque no son la fortuna de llegar Como tú y yo Sube las manos Santiago, súbla, súbla, súbla ¡Sube las manos! ¡Sube las manos! No tengas miedo, que no importa lo que hable Si tú y yo nos amamos, ellos no pueden detenernos Bésame, muérdeme, me cambian en tus labios con los míos Vamos a la casa, apaguemos el fuego que corre por nuestro cuerpo Jala la luz, cierra la ventana, dale volumen al radio Que los vecinos están pendientes de todo lo que hacemos tú y yo Que los vecinos están mostrados, porque no son una fortuna ley del amor Que los vecinos están mostrados, porque no son una fortuna ley del amor Como tú y yo Con las manos arriba, sube las manos, sube las manos, sube las manos Que los vecinos están mostrados, porque no son una fortuna ley del amor Que los vecinos están mostrados, porque no son una fortuna ley del amor Como tú y yo Como tú y yo Que los vecinos están másanyakas Gracias.